Te respeto y te admiro. Escuchá, ¿cómo reacciona la gente cuando te ve, Martín? ¿Cómo reacciona la gente? ¿Qué pasa con la gente cuando te ve? La gente se desmaya porque de la pera para abajo estoy todo tallado. No pueden quedar los contornos de mi cuerpo. Soy el Luciano Castro de Lamba. Te iba a decir... Pero yo te pregunto a la gente, por ejemplo, en Mar del Plata, cuando vos caminas, ¿dónde están ahora? ¿Dónde están ahora? Mirá, yo te voy a mostrar la reacción de la gente cuando me ve, Florencia, para que veas cómo se mueren. En vivo es esto, en vivo. A ver, en vivo. Qué arriesgado. Hola, maestro. ¿Cómo andas, maestro? Hola. Acá tenemos el veraneante. El veraneante. El típico veraneante. Una panza. El gorrito. Mirálo, mirálo. Esta no es una argentina. Acá hay una argentina que se come. Con todo respeto, lo digo. ¿De dónde, maestro? ¿De dónde es usted, maestro? De Temperley. Es de Temperley y quiero saber qué siente cuando me ve. Pregúntale, pregúntale, pregúntale qué siente cuando te ve. Maestro, usted que vio Gambito de Ama, usted que vio Vikingos, usted que vio Games of Thrones, me voy a mí. Y yo le hago esto, por ejemplo. Le hago esto. ¿Qué siente? Qué sensual. Envite total. Siente envidia, gracias. Siente envidia. Un beso de Temperley. Vení. Seguí. No, qué lujo. Escucháme una cosa. Vení. Ese cuerpo de tenista. Claro. Vamos al público joven porque mi carrera, tipo Pipo Pescador en los 80, abarca a los jóvenes. A ver. Mire la cara de admiración. Admírame, mirame. Mira la cámara, ¿no? No sabe quién soy. Se piensa que soy guardavidas. Escucha. Recalculando. Pregúntale, Martín, pregúntale. Silencio, silencio que le voy a cantar una que él sabe. A ver. A ver, a ver. No, no, me adiós. 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 Se murió. Se murió. Se murió. Se murió. Se murió. Se murió. Lo desgració. Tan sorpresa como yo. Está tan sorpresa como yo. Sigo, Florencia. Sigo. Sí. Escuchá a la chica. La chica que estaba al lado. Me parece que con ella sí vas a tener más éxito. la que estaba en la cara acá me la juego como 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 martín vos sos del chaco vení vení me conoció pero no sabe dónde soy no soy del chaco soy de loma de zamora un beso del chaco sentís sentís profunda admiración por mí ah ah a la atención atención a ver creo que acá cierro acá me quedo como dice pepe biondi que fenómeno encontré la media naranja la verdad yo quiero saber su estado civil porque yo quiero armar una familia